Música Lucero divino que en la paja está Temblando de frío te siento llorar Yo quisiera darte abrigo y calor Te ofrezco el que llevo en mi corazón Copito de nieve, copito de luz Un perro que la baila a nuestra luz Por lo que oyes muy cerca de aquí El mío que haces lo vuelo a morir ¿Qué puede ofrecerle un pobre pastor Al rey de los cielos después de su amor? Mi mejor cordero, un pan del zurrón O tal vez le guste oír mi canción Copito de nieve, copito de luz Un perro que la baila a nuestra luz Por lo que oyes, deja de aquí Del frío que haces lo vuelo a morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!